Parece que lo que te digo te entra en un oído y te sale por otro No agarras el rollo y crees que sigue habiendo algo entre nosotros Pero pues ya no, te dije que esto se acabó Y yo difícilmente llego a cambiar de opinión Así que por favor, ya deja de buscarme Borra mi número, no vuelvas a llamarme Soy Sagitario y no perdono si me fallan pues ni modo Un error me basta y sobra pa' acabar con todo Así que por favor, ve a llorar a otro lado Ya te dije que no, que yo ya no te amo Si ahora me extrañas, estupido Yo de cerca no te quiero Y si te quedaron dudas, ahí te va de nuevo Contigo ya no vuelvo Y no más porque soy Sagitario chiquitita Si no, si volvía Así que por favor, ya deja de buscarme Borra mi número, no vuelvas a llamarme Soy Sagitario y no perdono si me fallan pues ni modo Un error me basta y sobra pa' acabar con todo Así que por favor, ve a llorar a otro lado Ya te dije que no, que yo ya no te amo Si ahora me extrañas, estupido Yo de cerca no te quiero Y si te quedaron dudas, ahí te va de nuevo Contigo ya no vuelvo Y si te quedaron dudas, ahí te va de nuevo Y si te quedaron dudas, ahí te va de nuevo